La Guardia se muere, pero no se rinde Esta es la marcha de la Guardia Nacional Nació del pueblo con el fin de proteger Se hace asentir ante el perverso criminal Fue destinada para hacer cumplir la ley Su principal divisa fue siempre el honor Y conservarla sin mancha en deber Una vez perdida, jamás le cobrará Su buen prestigio le dio gloria al Salvador España desde Europa Envió a Martín Garrido Organizó una troja de hombres aguerridos El Guardia Nacional Cumplió con su deber El delincuente fue su rival Cual perseguía con la ley Compañía, atención, de frente Mar, un, dos, un, dos Al ciudadano que el peligro acechara Con su presencia y persuasivo proceder Como en la escuela y la cartilla le enseñara Era invencible y al honrado defender Dios y las leyes le trazaron su destino Con heroísmo el peligro desafió De noche y día aparecía en los caminos Su disciplina y honradez lo distinguió Siempre fue fiel a su deber con valentía Y muy sereno en circunstancias de terror Al ciudadano le brindaba garantía Por eso el pueblo le recuerda con honor La Guardia se muere Pero no se rinde La Guardia se muere Pero no se rinde